Bueno, vamos a presentar brevemente la red de investigadores sobre cine latinoamericano, RISILA, y para ello, bueno, nos acompañan Susanati y Juan Antonio García Borrero, con destacados catedráticos, investigadores de cine, ya la escucharon recién, ella desarrolla sus trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Carleton, en Canadá, y Juan Antonio García Borrero es presidente de la Asociación Cubana de la Presa Cinematográfica y reside en Camagüey, Cuba, donde también trabaja. Bueno, la red tiene su origen en el proyecto de investigación que también fue el Carmen de este simposio, financiado por la Fundación Carolina. Y bueno, con el equipo que integra este proyecto de investigación, decidimos y nos propusimos, más allá de generar un trabajo de investigación y de escritura de trabajos, crear un espacio que permitiera el intercambio concreto y periódico con investigadores que se interesan habitualmente por los estudios de cine latinoamericano, residieran donde residieran y, bueno, estuvieran interesados en participar de este espacio. En actual conformación, esta red se propuso una serie de objetivos que ya comenzamos a desarrollar. Y bueno, hemos tenido la suerte de que dos destacados investigadores brasileños hayan aceptado participar como miembros honorarios, honoríficos de la ARBED, que son Pablo Antonio Paranagua e Ismael Xavier, que, bueno, no están hoy presentes por diferentes circunstancias, especialmente porque ambos estuvieron en Buenos Aires hace muy poco tiempo y no podían volver a la Argentina. Bueno, estos objetivos son, en primer lugar, la conformación de un núcleo de investigadores que desarrollen periódicamente, en cualquier lugar de residencia o institución, estudios sobre cine latinoamericano. Y para ello realizamos hasta el momento una amplia convocatoria de investigadores y un primer contacto. Luego voy a comentar cuál es el resultado de esa convocatoria. Otro objetivo es la organización de una página web que reúna información sustancial sobre los investigadores, sobre las investigaciones y publicaciones realizadas sobre estas cinematografías latinoamericanas y que difunda las actividades que cada socio o grupo realice a tales efectos. Y esta página web es la que ahora, a través de dos o tres powerpoints, vamos a mostrar para que vean que ya está casi en pleno funcionamiento. El tercer objetivo es la promoción y el diseño de perspectivas o métodos de análisis comparados de las cinematografías de América Latina. Y el cuarto es la proposición de actividades conjuntas, virtuales y presenciales, tales como conferencias, reuniones y seminarios. Respecto a los estudios comparados del cine latinoamericano, es necesario recordar que sus primeras manifestaciones datan de los años 80, con algunos títulos emblemáticos, como por ejemplo, menciono solo dos, dado que hay toda una serie de trabajos. Me refiero especialmente a los escritos por Guy Genebel y Alfonso Gumusio Dagrón, titulado Le Cinéma de la América Latina, La Chauverie, y el texto de Julian Burton, titulado Cinema and Social Change in Latin America, Conversation with Filmmakers. Y que en las décadas posteriores, especialmente, fundamentalmente, Pablo Antonio Paranaguá y Susana Pic, dieron un impulso cualitativo a estos estudios en varias de sus publicaciones. Creemos que el título publicado por Paranaguá en el año 2003, Tradición y Modernidad en el cine de América Latina, es quizás un punto de inflexión en estos estudios comparados, que reflejan el trabajo que el propio autor fue realizando en las décadas previas. Y respecto de Susana Pic, para nosotros fue sustancial también conocer, leer y trabajar en profundidad The New American, The New Latin American Cinema, El Continental Project, que es un texto que trabajamos todo el año pasado en un seminario interno, conociendo profundamente con el contexto también que tienen estas perspectivas. Esta línea de análisis compartió los grandes interrogantes que el comparatismo estableció en sus orígenes mismos y para otras disciplinas, especialmente, en sus orígenes, el comparatismo fue adoptado por la historiografía y por los estudios literarios, particularmente, girando los cuestionamientos en torno a dos problemas en particular. Uno se pregunta si es posible estudiar de forma comparada cinematografías que desde el punto de vista histórico y cultural no son equiparables ni homologables, sino de forma relativa y que en lo referido al campo cinematográfico han vivido realidades disímiles en lo que respecta a la producción, la distribución y la exhibición de los films. Y el segundo interrogante se refiere a cuáles son los alcances y las limitaciones de un estudio de esta naturaleza. Así es posible diseñar un modelo de estudio comparado sin recurrir a generalizaciones que contemplen las similitudes, pero especialmente los rasgos distintivos de cada cinematografía. A partir de estas demandas, los textos sobre cine latinoamericano dedicados a explorar y establecer posibles vías o trayectos de análisis de este tipo formularon diferentes respuestas y estrategias decorando con mayor o menor amplitud y conciencia los objetivos centrales de esta tendencia de estudio que a nuestro criterio, y al menos es lo que va a proponer la red, son el respeto por las diferencias y el destierro de los reduccionismos. Bueno, la red que hoy presentamos persigue estos intereses, cuenta con los dos miembros honorarios que recién mencioné y con un amplio conjunto de investigadores que provienen de diferentes centros académicos del mundo. Hasta el momento son 75 investigadores los que respondieron y ya son, están asociados a esta red y que forman parte de 14 países. Entonces, la mayoría de estos países son propios de América Latina, hay investigadores de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de México y de Paraguay. Pero también nos hemos contactado hasta este momento con investigadores de otros lugares del mundo y tenemos ya integrantes de Austria, de Canadá, de España, de Estados Unidos, de Francia y de Israel. Y para que ustedes vean cuál ha sido el trabajo hasta este momento, quiero mostrarles solo, no tenemos wifi como para ver el trabajo que están haciendo Natalia y Joelma, que son las encargadas también de contactar a investigadores del Brasil. Y bueno, respecto de cuál va a ser el diseño de esta página, ustedes aquí mínimamente se pueden ver que la página pretende contener especialmente los proyectos de investigación realizados y en curso sobre temas de cine latinoamericano y hay una entrada para los investigadores para que cada uno también de forma voluntaria y en la medida que crea necesario vaya cargando su perfil y las estrategias que están implementando con los estudios comparados. También va a haber un segmento dedicado a la biblioteca para que a través de una catalogación y una clasificación de textos se puedan subir artículos publicados a revistas especializadas, capítulos de libros, no sabemos si la página va a resistir libros completos, pero eso también es la intención de la red. También va a tener una parte titulada Agenda, donde ya cargamos este simposio como una actividad inaugural y para que ya tuviera algún contenido también incluido. Bueno, y esa es la parte. Queríamos compartir con ustedes, comentar que este proyecto se inicia de aquí en más y obviamente invitarlos a integrarse y a participar de la red. Bueno, les despido mínimamente en la medida de la motivación que tengan. Decir dos o tres palabras. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy importante y por suerte ahora tenemos la tecnología para poder hacerlo porque esto se ha intentado varias veces, en distintas formas, no quiero decir las fechas porque no sé para cuánto tengo el tema, aunque no me da vergüenza, pero de todas maneras yo creo que esto da la posibilidad de una comunicación mucho más directa y eventualmente un intercambio mucho más dinámico. Lo que yo quiero decir es, quiero decir algo sobre el comparativismo porque se me acaba de ocurrir. Yo no veo por qué hay que considerar que la realidad de los cines latinoamericanos son tan distintas que no se pueden hacer trabajos comparativos. En este momento está muy de moda el concepto de World Cinema en los estudios cinematográficos anglosajones. Y yo creo que es un concepto muy importante. Habrá que encontrar, es decir, no hay metodología, pero varias formas de enfrentar esta idea. Pero yo creo que una de las cosas que nutre, digamos, este concepto es la idea del cine como un fenómeno transnacional. Desde su nacimiento el cine fue transnacional. Entonces, esta idea, este concepto, es un concepto, digamos, más que una metodología, digamos, porque efectivamente es el objeto mismo de investigación el que va a determinar cómo y cuál metodología es la más conveniente. Pero yo creo que eso es un concepto interesante a ver. Yo sé que se han hecho algunas cosas sobre, por ejemplo, gente de cine que ha migrado de muchos países latinoamericanos a México, por ejemplo. ¿Por qué no hacer el camino inverso? Los que hemos trabajado en exilio, hemos trabajado los latinoamericanos, en mi caso específico, los que fueron los chilenos, que fueron a Alemania del Este, Canadá, Suecia, Cuba, etcétera. ¿Por qué no hacer el trabajo también inverso? De todos los europeos que en un momento dado, europeos o no europeos, que han ido a los países latinoamericanos y que han contribuido, que han filmado, que se han nacionalizado. Yo siempre les recuerdo a mis estudiantes cuando enseñó cine mexicano, les hablo de Buñuel, les digo, Buñuel nació en España, pero se nacionalizó mexicano. Entonces, eso hay que considerarlo. Es decir, yo creo que si se piensa en esa dimensión transnacional, en vez de estar pensando en la cinematografía, las coproducciones, yo creo que es un área que se ha estudiado poquísimo en el cine latinoamericano, poquísimo. Y yo creo que las coproducciones son importantes en todos los periodos. Y en el periodo actual, más todavía, porque están las instituciones formalizadas, económicas, financieras, que están diseñadas para permitir la coproducción. Entonces, ¿por qué no verlo desde esa perspectiva? En vez de tratar, y además yo creo que en lo que se trata del cine, tú me preguntaste si podía hacer algo comparativo. Y te dije, no, yo no conozco suficientemente el cine argentino, conozco algo del cine argentino, pero yo creo que por todo ese periodo clásico-industrial, yo creo que hay muchas convergencias. Y yo creo que es importante verlas, del punto de vista de la música, por ejemplo, y cómo las músicas nacionales se transnacionalizaron con el cine, con la radio y con la industria discográfica. Entonces, yo creo que esos son todos trabajos que son factibles y que eliminan esta idea de estar pensando siempre en las diferencias. Luciana Gim escribió un capítulo en un libro que se llama World Cinema, que lo intitula para una visión positiva del World Cinema. Y eso es lo que ella pide, es decir, ella pide afirmación, respeto, si tú quieres, de las diferencias como lo dijiste tú antes, y eso puede ser una forma de hacerlo. Entonces, yo no veo una imposibilidad. Yo creo que hay que pensar en proyectos que puedan permitir desarrollar ideas distintas y campos de investigación que no se han mirado. El nuevo cine latinoamericano es una cosa muy especial, porque finalmente eran todos estos cineastas políticos que dijeron, bueno, nosotros estamos, cada uno de nosotros, en un país distinto, pero tenemos una agenda política igual, y por eso Birri siempre hablaba de la unidad dentro de la diversidad. Yo creo que se puede pensar, no exactamente se puede aplicar ese concepto de Birri así a todo, pero es una forma de pensarlo. De todas maneras, toda la cuestión, toda el área de la modernidad, de la entrada de los países latinoamericanos a la modernidad, es muy parecida, las dimensiones que tiene son muy parecidas. Entonces, ¿por qué no buscarlas? Y pensar en lo que es similar, en vez de pensar, en vez de estar frenado por lo que puede ser la diferencia. Bueno, en mi caso yo creo que no se lo había confesado a Ana Laura, que su invitación llegó en el momento en que yo estaba sosteniendo en el blog, tengo un blog que se llama Cine Cubano a la Pupil y un Somni, una polémica bastante intensa, sobre todo dentro de Cuba, porque yo había publicado un post que titulé El perfecto neo-analfabeto, en el cual yo me estaba considerando justamente miembro de esa comunidad de neo-analfabetismo, que sería el neo-analfabetismo funcional, tecnológico, etc. Y realmente llegó esta propuesta, y fue como, sin saberlo de ella, una muestra de apoyo, que sobre todo la autoestima de un bloguero que se sentía absolutamente solo dentro de un país que apenas conoce esta posibilidad. Yo creo que sí hay que tener claro algo. Ahora mismo somos aquí tres personas, que tenemos tres posiciones absolutamente distintas en cuanto a posibilidades. Yo vivo en un país, más bien vivo en una provincia, donde acceder a Internet es realmente una pesadilla. Y, por tanto, para el grueso de los cubanos, para el grueso de los críticos, para el grueso de los estudiosos que puedan vivir en Cuba, pues mirar Internet es algo así como una gran utopía, un gran sueño. Y, a pesar de esto, he tratado de mantener este blog durante cinco años, un blog que estuvo a punto de desaparecer recién este año, porque estaba alojado en una plataforma gratuita, y esa plataforma en un momento determinado desapareció para, supongo yo, buscar un poco de dinero, ¿no? Es decir, exigirle a uno que quizás pagar esa plataforma. Y la única opción fue exportarlo a WordPress. Me sentí bastante deprimido, voy a decirlo así, porque eran cinco años de esfuerzo, ¿no? Con casi mil entradas relacionadas con el cine cubano que de repente podía desaparecer. No existió en Cuba, por lo menos no existió en ese momento un respaldo desde el punto de vista institucional que pudiera decir, bueno, esto puede ser patrimonio tangible, puede ser memoria relacionada con el cine cubano y con otras cosas, no solamente con el cine cubano. Y sin embargo apareció la propuesta de Ana López en la Universidad del MEN con la propuesta concreta de hospedar el blog en el servidor de la universidad sin inmiscuirse en el perfil editorial, o sea, en lo que uno como rector del blog pudiera estar publicando. ¿Por qué traigo colación esto? Porque en lo personal creo que en la iniciativa de Ana Laura y ya en lo particular la iniciativa también de Ana López nos da la medida de que la academia está comenzando a tomar en cuenta que estamos viviendo en el marco de una revolución electrónica, que la producción de saber, que el consumo de saber, de alguna forma está conociendo transformaciones que tenemos que tener en cuenta. Yo he tratado de convencer a mis compañeros, a mis colegas en Cuba sobre los beneficios, sobre las ventajas de esta revolución, pero evidentemente como no tienen a su alcance el internet no tiene a su alcance la posibilidad de acceder a todos estos recursos electrónicos, pues obviamente todavía no existe una conciencia. Pero esa conciencia sí puede empezar en la misma medida en que la academia con un poco más de recursos pues pueda ir integrando esta red ya a nivel un poco menos local. Hoy, por ejemplo, Clara mencionaba algo de que las historiografías que se ven escritos en estas historiografías pioneras del cine latinoamericano de alguna manera pecaban por estar aisladas y yo pienso que de todas formas seguimos arrastrando un poco ese tipo de desconexión. Es decir, a veces sabemos un poco mejor lo que están escribiendo en Francia del cine mexicano, por ejemplo, que lo que se está escribiendo en el propio México revolucionando los puntos de vista que pueden estar planteándose allí. Y yo pienso que una red como esta puede contribuir a darle visibilidad a todos estos discursos, a todos estos debates polémicas que se están estableciendo en cada uno de nuestros países y que pueden ayudar a que tengamos una idea un poco más transparente de lo que es hacer cine. No solamente es ver cine, sino hacer cine, producir cine, distribuir cine en cada una de nuestras sociedades. Porque evidentemente, sí, puede ser que cuando llegue una película argentina al Festival de La Habana yo solamente me quede con el fenómeno fílmico para que no tenga una idea de cuál es el contexto en el que pueda estar surgiendo ese tipo, ese nuevo cine, ese tipo de cine. Entonces, yo aplaudí muchísimo esa propuesta, la entendí incluso como un apoyo ignorado por la propia Nalora y desde luego que di mi apoyo de inmediato y además me he responsabilizado y me he comprometido a tratar de ganar nuevos miembros para la red. En el caso de Cuba, que veo que estoy yo solamente, ya yo le decía Nalora que, por ejemplo, Luciano Castillo es una de las personas que debe estar, porque es una de las personas que... A él lo compartamos, pero nunca nos compartimos. Sí, sí, me lo dijiste y se lo comenté también. Entonces, creo que en la misma medida que... Yo creo que también puede ser que porque estaba... Pero yo creo que en la misma medida que logramos mantener entre todos activa la página, pues la propia red ya se convertirá en algo útil. Porque además, imagínense, yo regreso a Camagüey, no a Cuba, a Camagüey, me llevo algunos libros, pero evidentemente si estoy desde allá conectado con esta red, estoy seguro que podrán llegar a mi cueva, como yo le llamo al lugar donde vivo, podrán llegar un mayor número de conocimiento por esta vida. Es una manera de pensar nueva este fenómeno que estamos viviendo sin perder de vista lo que es nuestra responsabilidad, es decir, estudiar todo lo que ha sido el legado cinematográfico de la red. Así que muchísimas gracias por la propuesta y por aceptarme esta lectura. Gracias. Des книgo que estoy seguido a la presentación y bueno, a la red este... Yo tengo una pregunta. Tiene que ver con acceso. Por ejemplo, en Argentina utilizan PAN, región 4. México utiliza región 1 y 4 porque öyle, Pero ¿cómo accedemos a materiales? Una de las razones que realmente debo decir que no conozco es cine argentino, y que me interesaría precisamente las películas, pero esos son los clásicos, los he leído sobre las películas. ¿Cómo accedemos a las películas? Porque yo creo que a nivel de lo que pueden ser los estudios comparativos, hay que romper ese bloque tecnológico que nos imponen los distribuidores y los manufactores de DVD. Yo sé que hay muchas cosas en YouTube, pero de nuevo, ves una calidad imposible en los subtítulos. Bueno, en América Latina es más fácil porque hay un idioma uniforme. Pero yo no puedo mostrar películas que no tengan subtítulos, por ejemplo. Y yo enseño cine en España, he manipulado mi DVD player y veo todas las zonas que quiero. Me pido cosas de Estados Unidos y me traigo cosas de Argentina y veo... Sí, bueno, eso es posible ya. Hay que hacer las cosas. Es posible. Y muchísimas de las cosas que hacemos son absolutamente ilegales. Toda mi presentación es ilegal. Toda mi docencia es ilegal. No, pero hablemos, digamos, de realmente el acceso real que puedan tener los investigadores. ¿Por qué todavía estamos, y yo creo que, no sé si es un trabajo, es algo que la red se puede plantear a largo plazo. ¿Por qué la red no puede, digamos, crear una conciencia, digamos, de la parte de los archivos de cine de toda América Latina? De tener acceso. ¿Por qué tener que ir investigador individual por investigador individual a pedirle el favor a tal y tal persona en tal y tal archivo para tener un VHS o un DVD de una película siguiente? No es posible con la tecnología que tenemos, porque tenemos que hacer algo. Yo creo que tenemos que romper, tenemos que... De alguna forma hay que concientizar. Como los archivos del cine tienen una organización que lo junta a todos. Y además hay organizaciones regionales. Si tenemos una organización de académicos e investigadores, digamos, continental, yo creo que una de las labores importantes podría ser esa. Porque es últimamente, finalmente, la falta de acceso, lo que no permite la diseminación del conocimiento. Vos decís que es ilegal porque se consideran las películas todavía mercancía, no como bienes culturales. Me parece que el desafío para poder saldar esta cuestión de que es ilegal es considerar los bienes culturales. Hay que pensar que ahora las películas de la década del 30 están entrando en dominio público. O sea, a futuro vamos a tener, digamos, bastante material que pueda circular libremente porque ya es parte del patrimonio de la humanidad. Pero, por ejemplo, yo estoy segura que, bueno, muchas de las películas de la época de oro del cine americano existen con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque las películas de los 32, las copias de 35 milímetros originalmente circularon en Estados Unidos. Hay películas argentinas, seguro, que circularon en los países hispanohablantes, digamos, de lengua inglesa o en Europa. ¿Dónde están esas copias? ¿Por qué no son esas copias las que salen en DVD? ¿Por qué tienen que esperar a que una película argentina sea nominada a un Oscar para que alguien la saque con subtítulos? Las películas del archivo, digamos, ahora me estoy refiriendo al lugar donde guardan películas y los artefactos mismos. Hay copias con subtítulos. Hay copias que están disponibles. ¿Por qué no producirlas circular? Los archivos pueden hacer eso de una forma relativamente simple. Si me pueden hacer a mí un VHS o un DVD de una película mexicana que no existe en DVD y poner... Se lo pueden hacer a todo el mundo. Porque hay que ir persona por persona a obtener ciertas películas. A ver, nosotros, en general, creo que hablo por unos cuantos de nosotros, las películas las conseguimos a partir de internet, digamos, esa es nuestra... Y estamos hablando de películas argentinas, películas latinoamericanas, etcétera, en una amplia cantidad que va creciendo exponencialmente con la televisión digital. Acá hay un compañero que nos pasó un link y ahora creo que se fue. Con la televisión digital, todo lo que la televisión pública, la televisión digital está difundiendo. Todo eso hay gente que se encarga de grabarlo y de subirlo a internet. Y eso no solo está disponible acá, sino que está disponible en la web para todos y son contenidos... Pero eso sería algo interesante. Si supiéramos más o menos... ¿A dónde están? Pero podemos decirlo. Ahora, la diferencia es una que vos planteaste algo que tenés mucha razón, que es el tema de los subtítulos, ¿no es cierto? Porque en este momento hay un mendocino haciendo la traducción de unos subtítulos de Jimitsu, no sé por ejemplo, ¿no? De alguna película japonesa extraña que no vio nadie y algún loco que en este momento está traduciendo los subtítulos. Pero no creo que haya un neozelandés haciendo subtítulos al inglés de películas argentinas o mexicanas o colombianas o lo que fuera. Lo que quiero decir es que, evidentemente, hay una simetría muy fuerte que quizás la red podría atacar respecto a que las películas, muchas de ellas, se consiguen. Ahora, el problema para que... ¿Dónde están? No, no. ¿Dónde están? El problema también es, además, cómo se hacen los subtítulos, digamos. Cómo, digamos, empezar a trabajar esto. Yo sé que hay un tema con la piratería que acá en Latinoamérica es bastante más relajado que lo que pasa del otro lado del océano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos con normalidad de cosas que ustedes, de repente, se agarran, algunos, se agarran de los pelos y dicen, ¿qué están haciendo? Pero... No, pero los archivos y los fondos que tienen estos materiales tienen, de alguna forma, que responder, digamos, a la licencia de los investigadores. Lo hacen en casos individuales, pero como grupo. Lo que ocurre es que, particularmente en Argentina, no tenemos una Cinemateca Nacional todavía constituida. Muchos están en reservorios privados. La televisión, por una parte, es un gran vehículo de difusión, pero también ha sido un gran vehículo de apropiación. Sí. Entonces, hay mucho material que... hay que recurrir a lo que dice Pablo. O podemos crear la red de piratas cinematográficos de América Latina... Juevan académicos. El día que hubiese sido crear una Cinemateca, eh, no de Cuba, no de Brasil, no de Venezuela, sino una Cinemateca que cuba la región, ¿no? En el cual tenga acceso. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto ciertos egos peleones Puedan de alguna manera dejar de ver a las películas Como bien se está diciendo Mirarla como un bien cultural que pueda resultar de interés para todos Y no exactamente para grupos que puedan en algún momento determinado lucirlo como fetiche Entonces ahí es donde me parece que se trajo un poco el paraguas Pero en principio lo que la red a mi juicio puede impulsar Es el pensamiento recto Exactamente, un poco que jugando con esa historia Que todavía mi juicio no está circulando en la academia O sea, todavía el conocimiento se sigue como que parcelando Como que sigue muy dentro de determinados recintos académicos Pero no sale de esas puertas Sin embargo la red si puede contribuir a extender esto ¿Por qué no puede llegar lo que estamos hablando aquí nosotros? Al taller de la crítica que ha ocurrido en Camagüey Es una posibilidad ¿Qué es lo que hay que romper? Es con un tipo de mentalidad Claro, con el bloqueo mental que tenemos Con el bloqueo mental pero también que es histórica respecto de los investigadores Siempre tener las películas era tener el poder sobre un tipo de producción Y ser el único que producía el monopolio Uno puede, no lo vamos a hacer ahora Pero uno puede decir tranquila Podría enumerar algunos históricos e investigadores Que han escrito sobre temas Y siempre han tenido el monopolio sobre determinadas películas Sobre determinados temas Y es eso que estoy marcando exponentes De repente la punta de algunos icebergs Eso de alguna manera está en todos Inclusive en quien les habla Esa cosa, esa mentalidad de tengo esta película Y tardo un minuto más en pasarla de lo que tendría que esperar O sea, tendría que hacerlo instantáneamente O sea, y esto es algo que Es una mentalidad que de alguna u otra manera Está en casi todos Y eso es lo que hay que empezar a romper también Porque hoy por hoy Con toda esta circulación de bienes culturales que hay Más allá de todo lo que tiene que ver con políticas de Estado Que también hay que trabajar en esa dirección Hay un problema de mentalidad Que es el que hay que también tratar de descomponer De a poco Hay que hacer otro simposio Para hablar de esa revolución Ahora es una realidad distinta Porque todos pensamos Que ustedes Estábamos siempre pensando Bueno, bajamos esta película Estuve ahora en París Haciendo estancia de investigación Y en París no podés bajarte absolutamente ningún material audiovisual Nada Y ahora Sarkozy está hablando De que están por prohibir el streaming Incluso O sea, como Te das cuenta cuando me decís Que es verdad Acá hay una cultura más de decir Bueno, mirá Te podés bajar la película en este link Y no sé qué Hay distintas realidades en cada país Con el tema de cómo se regula Internet Que es todo un tema O sea, el acceso a ese material En eso, Susana, sí Comparto Que si no haces el viaje A veces no es tan fácil Incluso ser el pirata Cuando no quieres ser pirata Nosotros, cuando estábamos allá Bajamos un montón Porque era una oportunidad única La red Muy, muy rápida Distintamente a mi provincia Entonces bajamos Pero yo me sentía una Una pirata Más que eso Tenía que llegar a la puerta Estás Te voy a llevar a presa Sabes Tenía esa impresión Ese sentimiento De que estaba haciendo Algo muy errado Porque realmente allá Se pasa siempre Aquí es más flojo Nadie dice Bueno, vamos a prenderte Porque estás Porque estás bajando Películas en la Internet Pero allá se decía siempre Y yo me sentía muy Muy amenazada Muy Con miedo Igual la segunda pasada En Suiza Se decidió Que bajar contenido De Internet No es así ¿Ah, sí? Sí Vaya que decir Que no vas a hacer Sí Pero bueno Ya está Vale 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 En Suiza En Suiza Hay que hacer La cinemateca En Suiza Pero es que La cinemateca Porque un poco Ya está en Internet Nunca tuvimos tanto acceso Como ahora A material Lo que es también Es esa menta ¿Verdad? Claro Es una cosa Que ya no se puede parar Con respecto a los subtítulos Que es el problema Que planteó Pablo Que es cierto Porque en realidad Por ejemplo Las copias de películas Argentinas Subtituladas Difícilmente Se hayan conservado Salvo una excepción Como lo mencionabas Una película Con un Oscar Pero de lo contrario Esa película Queda en el país A la que se exportó Pero sí Hay un grupo De piratas solidarios Que se dedican A subtitular De hecho No, no, no No sé cómo funciona Pero Me ha pasado muchas veces Una película estrenada Pedís el subtítulo Y hay alguien Que le está haciendo Así que ¿Pienden a hacer Las monjas Carmelitas? Claro ¿Qué pecado Estarán pagando Los tipos? Bueno Concluimos De esta manera Y Los esperamos Mañana A las 9 de la mañana Que La primera mesa La segunda mesa De disminución Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos